Yo sé que a muchos os preocupa lógicamente la capacidad máxima de tu iPhone, que si te vas aquí a los ajustes, aquí en batería, en salud de batería, te vas a encontrar ahí un numerito, un porcentaje en capacidad máxima que te dirá supuestamente cómo está tu batería, ¿vale? En verdad este número no es real, es simplemente un algoritmo que no refleja la capacidad de tu batería y te lo voy a explicar y además lo vas a entender perfectamente. Así que vamos a empezar el vídeo y antes de nada debes saber que a veces cuando actualizas tu dispositivo puede que este numerito cambie, no significa que de repente la actualización haya destrozado, por decirlo así, la batería, sino que simplemente se actualiza este número, pero ojo porque hay más. Así que antes de nada en la descripción te vas a encontrar con un enlace que te va a llevar a un atajo, este atajo se llama Battery Stats y nos va a permitir conocer realmente la capacidad máxima de tu iPhone. Para ello simplemente te lo vas a descargar, lo vas a tener aquí y vas a esperar porque ahora te vas a ir a los ajustes, te vas a ir aquí a donde dice privacidad y seguridad y si bajas hasta abajo encontrarás una opción que se llama análisis y mejoras. Vas a tener que tener activado compartir estos análisis, si lo tenías desactivado pues activatelo y tienes que esperar al menos un par de días a que te empiezan a aparecer datos, ¿vale? Nos vamos aquí a datos del análisis y donde pone Analytics pues van a aparecer diferentes días, no elijas el último día, te recomiendo que elijas al menos el quinto o el sexto día que te aparece, ¿vale? La sexta o la quinta opción que tenemos por aquí por el medio, le pulsas y le vas a dar al botón de compartir, ¿vale? Aquí arriba a la derecha y vas a elegir el atajo que hemos descargado hace muy poquito. Una vez pulsemos sobre el atajo ya nos va a arrojar diferentes datos, nos vamos a fijar en el último, ¿vale? Este es el que dice de forma relativa a cuando era nueva, nuestra capacidad de batería es Dell y ahí nos aparece un dato, ¿vale? En mi caso es creo que el del 92% aproximadamente y esto es bastante raro, ¿por qué? Porque si me voy a los ajustes a batería, aquí a salud de batería, el número que me aparece es del 97%. Por tanto, como veis, existe una diferencia bastante importante y te voy a explicar de dónde viene esta diferencia. Significa que Apple nos está mintiendo, significa que nos da un número más alto, significa que aún no se ha actualizado y ojo porque todo tiene una explicación. Y es que la mayoría de este problema viene de la fabricación de las baterías y es que aunque muchos penséis que todas las baterías son iguales, no todas las baterías son iguales. De hecho, es muy difícil hacerlas todas iguales y que tengan la misma capacidad simplemente por su composición química y las variaciones que existen. Así que para ajustar todos los iPhone más o menos, establecer como una línea para todos, Apple utiliza un parámetro que le llama capacidad nominal y siempre se asegura de que la carga de las baterías, es decir, la carga, la capacidad real de ellas, sea superior o igual a este número, probablemente sea superior, lo que nosotros conocemos como capacidad real o capacidad original. Y vamos a hacer un ejemplo con mi iPhone 14 Pro. Como estáis viendo, su capacidad nominal, la que deberían tener todos los iPhone, la que Apple nos dice a todos, es de que tiene 3200 mAh. Pero cuando hemos realizado el atajo nos ha salido que la capacidad real es de 3350 mAh. Si hacemos un simple cálculo y dividimos 3350 entre 3200 nos va a aparecer que nuestra capacidad de la batería, al menos la mía, es de un 4,6%. Es decir, que Apple nos ha dado un 4% más de batería sobre la nominal, es decir, sobre la que prácticamente todos los iPhone deben tener como mínimo, que serían esos 3200. Pero ¿qué pasa? Que Apple no calcula la capacidad máxima en función de la nuestra, sino que lo hace en función de la nominal. Por eso, sí, aquí también nos arrojaba un dato con el atajo que nuestra capacidad actualmente es de 3099 mAh, 3080 y pico mAh, que es lo que tenemos actualmente, que si lo dividimos entre esos 3200 mAh de capacidad nominal, si nos da más o menos unos 96,7 aproximadamente. Es decir, que es el número que Apple nos refleja ahí en los ajustes. Ese 97% de salud de batería que lo ajusta siempre al alza, pero cuando llega al 95,9 ahí lo vuelve a ajustar a 96. Hace simplemente una aproximación. Y entonces, ¿de dónde sale el número del 92% que nos salía al principio? Pues esto simplemente es sobre la original. Es decir, si realizamos esos 3080 y pico por ciento entre los 3350, ahí sí nos da el 92, y pico por ciento, que sería el porcentaje real que tenemos actualmente, aunque Apple no lo haga en función de esto. ¿Por qué hace Apple esto? Pues simplemente para estandarizarlo un poco, porque si lo hiciera en función de la capacidad original de cada iPhone sería un poco lío porque varía. Entonces elige esa capacidad nominal para que todo el mundo, que tenemos 3200, aunque en realidad sea más, y por tanto el número de salud de batería siempre va a ser un poco superior al que realmente es. Por cierto, una vez establecemos el atajo y lo activamos, también nos va a aparecer el número de ciclos de batería. Esto es muy importante también para saber cuántas veces hemos realizado del 0 al 100 nuestro iPhone. Esto es algo muy habitual, sobre todo para saber el deterioro de la batería. Apple nos dice que a los 500 ciclos debe tener aproximadamente un 80% de capacidad máxima o más. Si no, lo podremos cambiar la batería de una forma totalmente gratuita. Es muy raro que en dos años o en esos 500 ciclos nos dé menos de ese 80% y si no tendríamos ya un problema bastante grave. Así que por lo menos ahora ya sabéis cómo funciona este sistema. Decidme vosotros en los comentarios qué resultados os ha dado y si habéis entendido cómo Apple calcula este número, este algoritmo, cómo funciona y parece ser que es así y que prácticamente ahora ya lo conocemos. Si queréis algunos consejos para cuidar vuestra batería, para que esto no suceda tan rápido, para que no baje de una manera tan exagerada, os voy a dejar por aquí un vídeo muy interesante donde os doy los consejos fundamentales para que os dure más la batería y para que no baje tan rápido esta salud de batería. Así que chicos, espero que os haya gustado de verdad. Si os ha aportado aunque sea un poquito de conocimiento, puntuad el vídeo que a mí me ayuda muchísimo a seguir realizando este tipo de vídeos, a seguir investigando y al fin y al cabo a seguir contándoos historias. Así que espero que os haya gustado y nos vemos ahora sí en el siguiente, chicos. Muchas gracias. Chao, chao.